El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con Katia Chazarreta, ingeniera eléctrica y quien se convirtió hace unas semanas en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Por medio de redes sociales, López Obrador reconoció el trabajo y esfuerzo de Chazarreta, originaria de Jalisco, de la cual afirmó es un orgullo de México y una persona excepcional. Con la ingeniera eléctrica y astronauta Katia Chazarreta, orgullo de México, fue el mensaje del mandatario mexicano acompañado de una imagen con la jalisciense. La joven nacida en Guadalajara y quien se mudó a Estados Unidos cuando tenía 7 años, hizo historia como la primera mujer migrante y la más joven en hacer parte de una misión espacial.